Quiero saber qué dice la gente, porque está realmente... No, estoy maldoso, no. No, estoy detenido, vamos a ver el video. No, pero no quieren, entonces... Mirá, mirá, pregúntales. Gente, no me la está pasando. A ver, cuéntenme si el stream está bueno o no, porque esto me parece aburrido. Eh, pará, pará, no bardé. Mira, te van a barrer un poco. El chat te bardea, es tóxico si la bardea. La gente te va a bardear, la está pasando a ver. Bien, esto es... Ah, cerrar el orto me ponen. Es que nos bardeaste, boludo. Eh, te metiste... Si vos venís, si vos venís y me decís que están todos al pedo, mirándolo, que es triste la mierda, y la gente nos rodeaba. La gente está entretenida.